Cuando se inicia la primera orquesta femenina de salsa Y entonces la primera orquesta femenina de salsa Resulta que se da en 1928 Y se llama la charanga doña Irene Era doña Irene Lafortique, el otro pecho, Herrera, ¿no? Herrera, lafortique, lo grabaron Y esta señora con sus hijas Que tenían violines y bronchelos Comenzaron a tocar danzones y danzonetes Música muy cubana, muy campesina cubana Tocan en 1928 Y en el 29 las hijas arman capa aparte Y arman otra orquesta que ya no era el sueño Pero ahí aparece en el 32 otra orquesta Que ya no era la familia de la señora lafortique Sino que ya era otra gente de otro lado Y se llama la orquesta Anacaola Que esa orquesta todavía funciona No con esas señoritas de este tiempo La murieron y muchas también viejitas Esa es la que está allá Mira, esa es la vieja Y esta es la más moderna Entonces, Anacaola Es la orquesta femenina reconocida en el mundo Eso no significa que no vayan muchas orquestas En todo el mundo Inclusive hay cantantes de salsa Por ejemplo, Kenyan y Kora es de Moldavia Por ejemplo, Dislocaos es una orquesta de salsa ucraniana Y la descubrimos bien en la guerra Y por eso es una guerra ucrania Y las cuatro cantantes de la orquesta son mujeres Y cantan salsa Como eso, como ese tema, ¿no? Abajo está una inglesa Bueno, hay diferentes mujeres Y la más reconocida es Nora, que es una japonesa Y Yoko, que es otra japonesa Bueno Lo que les quiero significar es que La mujer en la salsa En lo que llamamos salsa Que son ritmos afrocarimeños Tienen una virtud Y un trabajo que se ha invisibilizado Y nosotros queremos que en la ciudad Algún día tengan un museo 50, 100 veces más que este espacio ¿Y qué será que es salsa? Obviamente Que sea como una discoteca Aquí hay muchos sitios de esos Como una discoteca Y tengan la posibilidad No solamente de bailar música de mujeres Pero sí es adaptar a la mujer como tal Entonces Tenemos historias como esta María Teresa Vera Que es la pionera de la trova cubana Ella Por allá Nace en el 1895 Y a los 14 años Ella estaba tocando Música campesina cubana Y ella Verraquita porque arma Un conjunto de música Un septeto le llaman Un septeto Se llamaba el septeto Música campesina cubana